La fotografía es algo muy importante el día de nuestra boda, pues es uno de los recuerdos que nos queda de por vida y que realmente es muy especial que lo tengamos en nuestro álbum familiar, en nuestro portarretratos. Ustedes se preguntarán, ¿un antropólogo tomando fotos de novia? ¿Cómo sería esa mezcla? Pues yo les tengo una nota con Ernesto Aponte, fotógrafo y antropólogo, quien nos va a contar cómo de esta mezcla de dos profesiones tan aparentemente diferentes salen fotografías de boda realmente impactantes. Estamos terminando una boda aquí en Santa Fe de Antioquia, aprovecho para hablarles un poco del trabajo mío. Aquí podemos ver algunas fotografías que yo hice en esta boda. Trabajando la luz ambiente, que es como la propuesta básica mía. En estas fotos podemos mirar varias cosas que distinguen el trabajo mío, ¿cierto? Unos fondos desenfocados, fotos con granulosidad, colores más vivos, ligeros desenfoques inclusive de las mismas personas, que no es una técnica defectuosa ni nada, sino algo más acercado a lo cinematográfico, más documental, inclusive hasta pictórica, ¿cierto? Bueno, la propuesta básica mía es no ponerlos a posar, ¿cierto? O sea, tomar momentos muy naturales, pasar inclusive desapercibido, prescindir del uso del flash en la medida que es posible. En esa medida, pues, encontramos efectos especiales como el granulado, el desenfoque, colores naturales en la piel. Pero básicamente, pues, la idea es que los novios están todo el día en sus cosas y... Yo no estoy dirigiendo, pues, los acontecimientos, nada. Yo prescindo del uso del flash lo más posible, ¿cierto? ¿Por qué? Básicamente, porque un flash produce un tipo de iluminación muy plana, blanca, anula, pues, la iluminación que hay, que a veces los decoradores se esfuerzan en lograr o el mismo sitio tiene su encanto, pues, utilizo el flash más como un juego, ¿cierto? O sea, de pronto explorando nuevas técnicas en el uso del flash. Otra cosa, pues, que me parece importante a mí, no estar molestando a los novios con el continuo disparo del flash, sino simplemente dejar que ellos estén ahí. Aquí, pues, les estoy mostrando fotos desenfocadas, con el fondo desenfocado, con granulosidad en la piel de las personas. Pues, como les decía, no son técnicas defectuosas, ¿cierto? Es más, tomado técnicas del cine, de la fotografía documental, es de pronto una, la pintura inclusive, de pronto una corriente que aquí en Colombia apenas está empezando a trabajar. Bueno, con otra propuesta, pues, importante del trabajo mío, lo tomo, pues, de la antropología, ¿cierto? En donde la idea es uno estar registrando rituales, hechos, manifestaciones culturales, de la forma más natural posible. Entonces, yo no estoy diciéndoles a los novios pose, no pose, juego con todo el entorno que hay para lograr fotografías naturales, ¿cierto? Poco usuales, encuadres, de pronto quizás un poco distintos, pero sí, o sea, la idea básica es no posar, no posar, ¿cierto? O sea, se trata más como de pronto de imprimir un estilo propio, pues, que yo lo llevo en todos los aspectos de la vida mía, ¿cierto? Pues, si una fiesta es elegante, pues, yo estoy acorde siempre, vestido a la ocasión, quizás de pronto le pongo un sello personal, una cosa, pues, que no es rígida, como no lo es rígida la fotografía mía. Pero no se trata, pues, en ningún momento, pues, como de ir contra la regla ni nada, sino de jugar simplemente con una libertad que también la considero, pues, mi propuesta artística, mi propuesta creativa. Pues, a mí, personalmente, me parece que un video es una propuesta documental, pues, una propuesta documental de demasiado valor, ¿cierto? En una fotografía no estamos captando el movimiento, no hay sonido, no hay una cantidad de elementos que el video tiene, ¿cierto? Son dos emociones totalmente distintas a las que produce un video a una fotografía, ¿cierto? En una fotografía hay más que todo una interpretación personal, uno verse en una imagen silenciosa, En cambio, en el video uno está captando absolutamente todo lo que está pasando en la fiesta, los sonidos, las risas de la gente, la música, cosas, pues, que no, evidentemente una fotografía no lo va a poder captar, ¿cierto? Son dos cosas que se complementan, una no excluye la otra. Propuestas de video donde la entrevista, por ejemplo, se vuelve un recurso muy valioso, pues, para revivir cosas, historias mismas de los novios, comentarios sobre la fiesta, sobre la comida, el lugar mismo. Bueno, esa es la propuesta del trabajo mío, aquí los dejo porque me tengo que ir a seguir tomando fotos, muchas gracias. Y para todas las novias que siempre están pendientes de la edición de la revista Toda Mi Boda Magazine, les cuento que ya está en circulación, en el teléfono 322-5508 o en nuestra página web www.todamiboda.com tendrán mucha más información. Vamos ahora a un paso de comerciales y al regreso les tengo muchas sorpresas para planear, como siempre, su boda perfecta. Ya volvemos.